¡Hey chicos! Ayer estuve pintando una virgencita muy tierna y acá les voy a mostrar parte del proceso. Como verán, al fondo lo pinté con pintura acrílica de color dorado y luego me puse a hacer un boceto y empecé a pintar la virgencita. Esta virgencita es como más animada, se podría decir. Me gusta mucho porque es como más divertida, más llena de color. Aparte me la pidieron para una niña y me pidieron que tenía que ser así, con este estilo, ¿no? Los que me conocen saben que no suelo hacer este tipo de imágenes, pero esta me recopa porque es súper colorida. Y cuando la pinto me hace sentir muy bien, me relaja. Y la verdad que de vez en cuando está bueno salir de nuestra zona de confort. Este fue el resultado final, espero que les guste un montón. ¡Bye!